Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén pasando un día marbles y estupendo. Sí, ya me he conmaquillado con lo que es el rostro, porque de rostro no tengo nada nuevo, pero vamos a estar probando varios productitos nuevos que tengo aquí de varias marcas, así que sin más, vámonos con la intro. Bueno, y con lo primero que quiero comenzar, antes de comenzar con el vídeo en general, sí que les quiero comentarte que estamos en sorteo en el canal, así que si no sabes, pues maná, pues vete apuntando al sorteo, porque estará súper bien este sorteo. Estoy rifando lo que son, bueno, sí, que en Latinoamérica decimos rifas, no sé si aquí también lo decís, pero estamos aquí haciendo como un sorteo de lo que son dos bolsos llenos de lo que es skin care y make up en general. Quiero hacer una encuesta en lo que es Instagram, te dejo aquí mis redes sociales, porque voy a estar comentando si quieren ver como un sneak peek, como una pista del primer producto que va en cada bolsa, sin decirles cuál es el que va en la bolsa correspondiente, pero sin más, oye, que está súper bien lo que viene en los sorteos, ya sabes que con los sorteos yo no juego mucho, o sea, me gusta darles todo lo que yo también puedo usar, ofreciéndoles lo mejor de lo mejor. Vamos a ver con el primer producto, sabes sí, y estos son de la marca Huda Beauty, y este es el Faux Feel Luminous Matte Matte Corrector, aquí estoy leyendo que tengo aquí lo que es la descripción del mismo, que dice que es un corrector cremoso de cobertura media completa, y que puedes adaptar a tus necesidades, ilumina la test, pues es mate, bueno, anyway, oculta imperfecciones y cuida la piel con un acabado mate luminoso durante todo el día, suena muy bien, y vamos a estarlo poniendo a prueba, yo tengo dos que serían color Sugar Biscuit 3,5 neutral, y lo que es Graham Cracker 4,1 G, que la G no sé de qué quiere decir, voy a ver qué es lo que quiere decir la G, no sé qué quiere decir la G, porque en la aplicación no me aparece realmente lo que quiere decir la G, no quiero que sea Gold, porque no sería Gold, y estaremos haciendo lo que es este empaque y se los estaremos dando de más cerca para que lo puedan estar apreciando, y es así como viene el empaque, es como, no es un vídeo, pero es como simulando un vidrio glaseado, la verdad, muy bonito lo que es el aplicador, y aquí con lo que es hashtag, no sé qué, no sé cuánto que es así que no me gusta mucho, pero hey, marketing de las marcas, y esto es así el aplicador como viene, que viene bastante gordito el aplicador chicos y chicos, así que lo que estaré haciendo es siempre aplicándome en la zona, si yo creo que este es el color, el otro es más clarito seguramente, en esta zona donde yo siempre me aplico lo que es el corrector, la verdad está bien lo que es el aplicador en general, no lo veo como muy mal, vamos a ver que tal se difumina con la piel en general, así que déjenme coger un espejito, que ahora tengo aquí, y vámonos para allá, pues la verdad, corrector correcto, aquí que decían que proclamaban que traían a los minos y dar, no sé qué, no sé cuánto, sí, honestamente yo no la siento de momento, la verdad es bastante cremoso, y sí que se difumina muy bien, porque se ha difuminado muy fácilmente, la ojera no veo que me lo esté cubriendo al 100%, seguramente debería haber utilizado un precorrector anteriormente, pero aquí decía que es alta cobertura, y la verdad, ah no, es una fórmula liviana, cuidado, mi culpa, fórmula liviana, y la verdad sí que se siente liviana, liviana, perdón, no se siente nada pesada en lo que es debajo del párpado, pero eso sí yo te recomendaría que te pusieras un precorrector color melocotón, o color más anaranjado, depende de tu color de piel, y seguidamente les quiero estar enseñando este browser en crema de Charlotte Tilbury, que viene en este empaque súper precioso, se llama el Beautiful Skin Sun Kiss Glow polvos bronceadores, la verdad, viene bastante a producto, creo yo, aquí dice que, bueno, lo mismo que siempre sale de Charlotte Tilbury, que es un 136%, que si no sé qué, que a mí me encantaría saber de dónde saca ella estos resultados, este es el empaque en sí muy bonito, como les digo, yo me lo cogí en la tonalidad 2, porque cuando lo estuve viendo en Treadnought, pues, vi que las tonalidades eran bastante, digamos, no había tres tonalidades o cuatro tonalidades, y cuando vi este empaque así, me recordó mucho al de Chanel, o sea, al son, a lo que es el, son, 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 también de Chanel, no me recuerdo cómo se llama, es que lo tengo por ahí, y no me recuerdo cómo se llama, pero me recordó mucho a él, quiero hacer como un swatch, a ver si este color, uy, este color, girl, este color, sí, pero es en el colorcito, y lo que quiero hacer es que con la misma brochecita, porque no quiero, pues, ir demasiado crazy, y comenzar a pegar pequeños tabs, me está gustando, y solo me he dado como cuatro golpecitos, y ya digo que me está gustando, pero es que, se me sonina súper lindo, qué lindo, y qué bien que cogí esta tonalidad, porque lo veo como un embellecedor, no tanto un, o sea, creo que para pieles claritas, lo amarán, este producto, porque yo lo veo más como un embellecedor, de piel, para mi piel, no, creo que me está haciendo mucho contorno, pero sí me está dando este tono, como de, que me he bronceado, y que he estado pues súper bronceado, por los dioses en las playas de mi cono, y me está encantando el producto, como pueden ver, la verdad, deja un, no deja un glow glow, pero sí que queda súper lindo, y yo creo que la tonalidad número dos, iría bien también para las personas, no de piel clara clara, pero digamos que de una, no fair, sino que podría ser más light, entonces no me sé las palabras, en español lo me la sé, me llegó a ver un poco aquí en la nariz, pero lo que me ha quedado de sobrante, porque la verdad, es súper delicado, lo que es el, vamos a ver en general, como pueden apreciar, y me está gustando muchísimo, la verdad, y es súper enorme, como les dije, viene aquí, a, 21 gramos, muy bien, y creo que la chica, bueno, la que charlota está escuchando, porque es una durabilidad, de 24 meses, de dos años, súper bien, como les digo, se ha derretido, y se ha difuminado, preciosamente en la piel, la verdad, los productos, en lo que es complejo, de para la cara, de Charlotte Tilbury, no me decepciona, el único que me ha decepcionado, fue su corrector, que era como en plan, o sea, hacía dos vueltas, y ya lo habías acabado, que sea así, para que vendes esto, pero realmente, lo que estamos aquí, que es por el bronzer, también, me ha encantado, como primera impresión, y ahora nos iríamos, con coloretes, y de coloretes, estuvieron viendo, que en un vídeo, estuve utilizando, este colorete de Benefit, que es Shelly, que la verdad, es una tonalidad, hermosa, preciosa, o sea, este lo recomiendo muchísimo, porque queda súper lindo, en lo que es la piel, pero tengo otros varios, de la marca también, que he querido, pues a ver, cuál podemos probar, lo que es Sony, en general, y estaré cogiendo, una brochecita, como les dije, en el otro vídeo, pues la verdad, estos coloretes, son bastante pigmentados, hay que ir por mucho cuidadito, porque sí que los encuentro pigmentados, hicieron una gran formulación, y se quedan preciosos, en el roso, como pueden apreciar, este tiene como, una tonalidad coral, muy bonita, o sea, groundbreaking en mí, utilizando corales, y yo diciéndoles, tengan cuidado, no se pasen, y yo aquí ya me pasé, pero voy a estarlo, circulando un poco, porque sí, que ha pasado por aquí, pero la verdad, el colorete es súper lindo, a mí me gusta muchísimo, es que esta brocha, ya me baila bastante, tengo que saber, tengo pedido de brocha, sí, pero la verdad, es ese, el colorete, muy sutil, muy bonito, pero tengan cuidado, al coger con la brocha, porque sí que es bastante pigmentado, la verdad, me gustan muchísimo, y huelen a gloria, estos coloretes, de Benefit, y estaremos poniendo más a prueba, en los siguientes, a lo mejor, en un riddle en TikTok, en un riddle en TikTok, creo, que estoy diciendo, en algo en Instagram, o en TikTok, estarán viéndome, pues poniéndome las otras tonalidades, pero de momento, mi favorito, me he estado poniendo, este de Sony, que me ha gustado bastante, pero sigue siendo, este Shelly, o sea, este, cuando se me acabe, si es que se me acaba, me estaré comprando, la talla grande, este es como un rosa cálido, por lo que he estado leyendo aquí, y este, pues como les decía, también, es un coral cálido, o sea, que siempre voy por los, coloretes en cálido, que raro en Missy's, ahora iríamos con iluminador, y como Charlotte Tilbury, estuvo sacando, lo que fue, su browser, creo que estuvo sacando, también un aceite, que me lo estuve comprando, en una minita ya, para probarlo, porque la verdad, el skin care, me gusta probarlo, o sea, no nos gusta mucho, como les puedo explicar, para que no se malinterprete, no me gusta mucho, comprar skin care, de personas que se dedican, al maquillaje, me gusta ya comprar skin care, a personas que no lo venden skin care, que solo venden cuidado de la piel, y los que compran maquillaje, pues que solo vendan maquillaje, o sea, por eso me compro el pequeño, porque quiero probarlo, a ver que tal, la crema me estuvo gustando, pero tampoco fue que me sorprendiera, muchísimo, la verdad, se parece un poco a la de la Mer, un poco, no digo que tanto, pero es que la de la Mer, yo la confundo un poco, con la de mi vea, o sea que, ahí tengo un poco de, confusión conmigo mismo, pero bueno, sin fin, continuamos con lo que es, uno de esos nuevos coloretes, en líquidos de Charlotte Tilbury, yo la verdad, no había probado nunca, los líquidos de Charlotte Tilbury, tengo lo que es el bronzer, en líquido, pero no el colorete, y este es el Glow Gas Beauty Light One, este creo que, bueno, no me dice ni la tonalidad, y son de estos que vienen así, también tengo uno de los coloretes, si no me equivoco, que lo tengo a punto de acabar, y este es un, este es un doradito, que me da algo de miedo, me salió poniendo solo así, porque, si queda muy dorado, no creo que vaya ahorita, con lo que es mi piel, lo que sí que me gusta, es que me he puesto polvo, y el polvo no ha, interferido con la formulación, de iluminador, el líquido, cosa que amo, y la verdad, como no es tan dorado, pensé que iba a ser más dorado, me voy a poner un poco más, ya saben que me gusta hacer un poco bombilla, lo único que no me gusta, de este tipo de iluminadores, es el aplicador, la verdad, bueno, toda la gama en general, el aplicador, de lo que es el browser, de lo que es también, el iluminador, no, el colorete, tampoco me gusta mucho, pero este, pues, la formulación de los tres, es una maravilla, muy bonito, la verdad, no es aquella raya de reflejo, que queda, queda muy sutil, pensé que iba, me daba miedo, porque claro, tú ves esto de aquí, y dices, que miedo marico, que miedo, pero luego ya lo ves, y dices, que está bien, o sea, she's cute, she's cute, ahora nos iríamos, con lo que es, paleta de ojos, y esta es la que he estado comprando, que es la de Anastasia, que es la Nouveau, que es en francés, que sería nuevo, está muy bien, en el paquete, y tal cual, y ahora se la voy a estar, enseñando en general, viene como con esto, no sé si lo pueden escuchar, no sé si lo escucharán, pero viene como en este, no sé si decir, un hundre, o no sé, no sé qué tipo de material es este, pero está muy bonito, ahora cuando abrimos lo que es la paleta, en general, pues a mí esto no, honestamente, a mí no me dice verano, pero puedo entender, digamos, lo que es, la historia de color, pero no la veo verano, yo la veo más, como otoño, no sé, digamos ustedes, en los comentarios, qué piensan, y también lo estoy preguntando, en mi Instagram, si querían, que hiciéramos reseñar, esta paleta, y la mayoría de las personas, me dijeron, que amaban la paleta, yo también cuando la vi, me quedé enamorado, y tenía como sentimientos encontrados, por comprar esta paleta de Anastasia, Beverly Hills, y les diré el porqué, el porqué comienza aquí, me encanta Beverly Hills, o sea, compré esta de Nordina, que me encantó, pero es que, seguidamente que salió de la hija, sacaron la de Alisa Edwards, saben que soy súper fanático, de RuPaul's Drag Race, y o sea, esta de Alisa Edwards, la tenía que tener, seguidamente, después de la de Alisa Edwards, sacaron la de Jackie Aina, que es una de mis youtubers favoritas, que es una chica de color, divina, preciosa, y tiene unos maquillajes estupendos, y glamurosos, que te mueres, y no pude tratar de, quise disfrutar la paleta, pero de golpe salió, lo que fue, la paleta de Amaret, sí creo que es la que salió luego, que esta, no les voy a mentir, es que ni la he tocado, y seguidamente sacaron la de Cardi Bible, y luego sacaban todas las de Nordina, las Pro Palette, yo tengo cuatro, creo que hay cinco, yo tengo cuatro de las cinco, o sea, me satura la marca, la marca me saturó, en algunas había muy buena pigmentación, o sea, creo que se estaban haciendo un poco, como color pop, y al final acabo de decir así, por favor, dar un poco de tiempo, a disfrutar la paleta, porque no cuestan diez euros, ni cuestan cinco euros, como lo que podría ser technique, esto cuesta, esta pues, ya ven el precio, lo que me costó, creo que costó alrededor de 52 euros, y estas costaban, cuarenta y pico de euros, cuando salieron también, en general, y por eso que no me estaba gustando mucho, lo que era la presentación, estoy hablando muy rápido, sí, puede ser que se hablando muy rápido, pero si hay que hacer una calor horrible, yo estoy diciendo, entre más tiempo te tardes, más se va a sudar el bigote, más te va a sudar todo, pero así ven como, van también los productos, o sea, bueno, si más vamos con lo que es el maquillaje, quiero ver, no se dobla del todo, la paleta, o sea, que no podré estarla doblando, así que lo que estaré, es cogiendo, esta tonalidad de aquí, la clarita, para estarme sellando, lo que es el párpado, uff, girl, hay un poquito de polvo, pero vamos a ver que tal, saben que, o sea, puede que sea un poco, un poco folvorienta, en lo que es el budet, o el pan, pero, cuando los estamos dando en el ojo, no hay caída, que últimamente, con lo que eran las paletas de Anastasia, siempre había un poco de caída, a mí, la verdad, la caída no me molesta, lo que pasa es que también, alguna vez, ves a tus creadores de contenido favoritos, y dicen, no, me caes caída, me muero, no, pero realmente, no, para mí no es un problema, pero sí puedo entender, porque cuando tú estás haciendo ya los ojos, cuando ya tienes toda la cara hecha, y no quieres que te quede ningún glitter, o ningún tipo de sombra, debajo de la ojera, en general, la verdad, cada vez que miro la historia de color, es bonita, y vienen dos dúo cromáticos, en esta paleta, y sí, o sea, está linda, ahora me quiero ir, con este moradito, que se llama, Wisteria, que no sé en el monitor, porque se ve como lavanda, es un poco lavanda, pero estaré utilizando este, y me lo estaré llevando, en lo que es esta parte de aquí, del arco, lo estaré impugnando, para afuera, oh my god, and especially Burberry Heels, me está gustando mucho la paleta, porque es que no hay caída literal, o sea, ahora mire, con este color, que se llama Metro, que es como un color, un poco más ladrillo, para profundizar, esta zona de aquí, con la misma brochita, y me lo estaré llevando al morado, para dar un poquito, de profundidad, y les digo que estoy, amando esta pigmentación, y como se difumina, porque aquí mismo, se ha difuminado, de una manera, súper preciosa, este color, o sea, me he tenido que batallar, mucho para difuminarla, así que me estaré poniendo Metro, en lo que es esta parte de aquí, para conectar un poco, lo que es el rabío que me he hecho, o bueno, el intento de rabío, ya me atendéis, la verdad estoy en shock, o sea, de las tres tonalidades, que he estado utilizando, de la misma paleta, sí que se puede ver, que puede llegar a ser, un poco polvorieta, en el budet, como les vuelvo a repetir, pero lo que es en el ojo, la verdad, yo no tengo caída, no tengo caída, lo que es lo que era, y esto lo amo, estamos utilizando, uno de estos, quiero estar utilizando, estos dos verdes, tanto el verde de aquí, y el verde de aquí, pero comenzaremos con este, en la parte del párpado móvil, del final, por decirlo de una manera, y lo estaré haciendo, con brocha, a ver qué tal, porque ya saben, que con el chiver, puede haber más caída, y voy a ir empatando, y ahí está el color, muy bonito, y no he tenido caída, o sea, no he tenido caída, estoy, un poco flipándomelo, ahora me voy a ir, con el otro color, que viene de esta esquina, que se llamaría wings, sería alas, creo, en inglés, creo, me recuerda, te había dado un poco, de mi inglés, y me lo estaré poniendo, en esta parte de, oh my god, qué preciosidad, qué hermosura, de sombra, la verdad, lo estoy amando, y no ha habido caída, o sea, yo es que no sé, por qué estoy tan dad, porque todas las paletas, que les he enseñado anteriormente, de la marca, tienen caída, o sea, todas tienen caída, y esta no tiene nada de caída, o sea, esta me recuerda mucho, a la formulación, de lo que es, la Soul Tree Palette, o la Soul Clamp, si tienes esas paletas, pues más o menos, es esa la vibra, que me está dando, y no ha habido caída, honestamente, qué paleta, más bonita, esta de Anastasia, Perple Heels, no me imaginé, que me iba a gustar, y al final, me ha terminado, enamorando, la verdad, y las diferencias, que podemos ver, en lo que son las paletas, que antes de irme, por lo siguiente, sería que bueno, una, no trae brocha, en sucio, la brocha, no la trae, esta es la de Jackie Aina, como pueden ver, que sí que me encanta, esta paleta, es súper linda, y lo que es la nueva paleta, solo trae, lo que son 12, y las antiguas, y las antiguas, normalmente traían 14, son más pequeños, los de las antiguas, y un poco más grandes, los de la nueva, pero honestamente, me ha estado gustando, mucho la formulación, esta es una de mis favoritas, desde que salió, la de Norbina, esta es la que más me gusta, la de Jackie Aina, pero esta también, me ha estado encantando, realmente, la formulación, es muy bonita, ahora bien, yo de verdad, verano, no veo aquí, o sea, digan ustedes, si ustedes ven verano, yo no soy mucho, de aplicarme, esa regla, de que si hace verano, pues coloritos corales, si hace invierno, pues coloritas azules, yo no, yo me voy poniendo, como una guacamaya, o como la pistola de Homer, pues así literal, no me importa, pero yo honestamente, si vamos a hablar, sobre que lo que es, es una paleta, para lo que es, ahorita el verano, no la veo, ahora nos iríamos, con lo que es máscara, y de máscara, estaré utilizando, la de Lancome, Le 8, Inno, Inno, What? Dice aquí, Le Witt, creo que sería en francés, Le Witt, Inno, las 8, Inno, o sea, bueno, anyway, esta nueva de Lancome, que dicen que trae serum, y es, y que también da, y aporta volumen, a lo que son, las pestañas, en general, y la vamos a estar utilizando, ahorita, este es el color, 01, Noire Sculptor, oigan, esto, o sea, es súper lindo, porque aquí está, pues lo que es, lo que es, todo en general, pero esto pesa, esto pesa, esto, o sea, dices, Luxury, Jaime, esto es, mmm, bastante pesadito, así que nos iríamos con esta, y les quiero estar enseñando lo que es, a ver si, el buquillón, cuando salga, si es así, vale, el buquillón, esto pesa, lo que, esto no pesa tanto, pero lo que es el producto donde viene, pesa muchísimo, así que vamos para allá, y ahí está, así que, bueno, como pueden ver, ahí se ve, sí que quedan bonitas, lo que son las pestañas, en general, me gusta muchísimo, como no están dejando las pestañas, ahora, si tenemos que hablar de pestañas, no digo que esta no esté bien, que la seguiremos probando en el canal, pero la que yo estoy enamorado, girl, es que estoy enamorado de ella, es la de Maybelline, es que está la colosa, le es una maravilla, yo no soy de máscara, o sea, yo no soy mucho de máscara, le tengo que agradecer mucho, a mi amiga Silvana, de visitar a Argentina, un beso para vos mi amor, y cuando me comentó, mira Eduardo, probate la colosa, que dicen que es muy buena, y la sky high, que también la tengo, que la estaremos probando muy pronto en el canal, la verdad, la probé, y me quedo alucinado, con esta máscara, y la estoy utilizando, todos los días que me he estado maquillando, utilizo esta, porque es la que siento que, me deja esas pizanas, que bueno, me quedo Beyoncé en ese momento, entonces, y ya para terminar este vídeo, pues vienen los que son labiales, y han sacado unos labiales, los de Fenty Beauty, que estos son unos lip tint, o sea, esto te es para quedarte como en plan, a ver como lo explico, es como el de Dios, que estuvieron viendo hace poco, en lo que es el canal, yo estuve comprando, me dos personalidades, el Mai Tai, y el Berry Benjer, este es el Berry Benjer, la única, digamos, voy a intentar, como un swatch, digamos que lo único, que cambia con este, este da como un efecto, más, pues mate, a lo que es, mate, perdón, un poco más, como glossy, pero, si tú quieres quitarle, el glossy, pues te pasas, lo que es un trapito, y te quedará como el stain, como lo que es la manchita, o sea, el, es que stain, no sé cómo se dice en español, no me maten, pero queda marcado, o sea, queda súper bien, súper marcado, ese fue el primer swatch, que qué lindo, y esa es la otra tonalidad, que se llama Mai Tai, que es el 01, o sea, este de aquí, Mai Tai, que vamos a hacerlo, y el anterior era el 04, que se llama Berry Benjer, así que vamos a hacerla, donde vamos a ver, también el swatch de este, este quedaría precioso, mira que pintura, este quedaría también precioso, para tonalidades más claritas de piel, y lo que les estaba comentando, yo que se dice, no que no lo quiero tan shiny girl, o sea, pues vienes, te haces así, y te queda el, como la estampa, ¿no? para decirlo de la manera, y quedó un coral muy lindo, oh my god, voy a estar utilizando este, que sería la tonalidad número 4, que sería la Berry Benjer, así que, bueno, el aplicador es así, el típico, vamos para allá, la aplicación y la formulación es preciosa, pero hablando de la aplicación, creo que lo que es este dosificador, no ayuda mucho, yo te recomendaría primero, que te contornearas los labios, porque en estas partes de aquí, de estas esquinas, he tenido muchos problemas, a la hora de estarlo contorneando, en general, pero el color es, súper lindo, súper brillante, y lo que les quería enseñar, era pues eso, de que por ejemplo, yo que sé, no quiero tenerlos así, pues me pongo, ya queda como, como menos brillante, está súper lindo, además de hidratar, se mantiene en lo que es en el labio, o sea, súper fan también de este producto, o sea, todos los productos me han estado gustando, en general, no tengo uno que les diga, no lo sé, aunque este de Charlotte Tilbury, tengo que usarlo probando, un poquito más, porque la verdad, sí que me gusta, lo que me da de tonalidad, pero no me da esa profundidad, que a mí me gusta darme de profundidad, cuando me estoy contorneando, cuando me quiero dar un poco más de browser, bueno, si lo tienes, este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, este es lo que hemos creado, por lo más nuevo, lo más reciente, que ha estado sacando el Sephora, o las marcas en general, tú cuéntame, cuál es el que te ha gustado más, a mí honestamente, me ha estado gustando todo, la verdad, desde el colorete, desde el browser, desde la paleta, desde la máscara, o sea, me ha estado gustando todo, el labial, hola, es que es fantasía, es una fantasía, me encanta, aquí siempre se lucen, bueno, sin más que decirte, por favor, regálame un me gusta, suscríbete al canal, comenta, y sobre todo, quiero saber, qué tal, qué piensas tú, What's the tea, Christine? o sea, qué piensas sobre todo en estos productos, y además, no te olvides, en este canal, estamos en sorteo, con dos bolsos enormes, con lo que es, cuidado de la piel, y maquillaje en general, y ya sabes lo que tienes que hacer, así que sin más, un beso enorme a todos, cuidaros mucho, adiós.